No le gustan esos amores a los tóxicos Déjala janguear con sus amigas y que haga de to' Porque ella está peluche, dudo que te escuche Los viernes de brunch, ese es su baile Y pa' la playita con música night Ella es lo que quiere, un novio nuevo todos los week-ends Uno que la lleve en bote y otro que no la sele Y que la traten bonito, eh, pero que le den bien rico, eh No le hable de amores viejos, que ella es lo viejo, le importa un pito Le importa un pito, yo lo sé, ella quiere uno y quiere dos y quiere tres Se deshizo del novio que ella tenía, pues no la trataba bien, es más que obvio Le dijo con esa faldita no va para el jangueo, entonces ella se fue sin el novio, ey, ey Uno para el mol, otro para el jangueo, ey Dime si hay vacante, mami, para el tercero En mi pide ese culito, yo soy el alero Ya no me quiere a media, me quiere cero Porque ella está peluche, dudo que te escuche Los viernes de brunch, ese es su baile Y pa' la playita con música night Ella es lo que quiere un novio nuevo todos los weekendes Uno que la lleve en bote y otro que no la sele Y que la traten bonito, eh, pero que le den bien rico, eh No le hable de amores viejos, que a ella lo viejo le importa un pito A ella le gustan los jackies, las motoritas Para el desorden, ella incita al team de amigas que se peta y no se quita Siempre bichota y nunca chivirica Siempre es uno distinto para el momento cuando a ella le explica por qué Tengo la baby de los noventa, con veinte y pico pero un culo de treinta Likeando su foto, ya perdí la cuenta La vi de frente y es lo mismo que aparente Y no le gustan esos amores que sean tan tóxicos Deja la ganguear con sus amigas y que haga esto Porque ella está peluche, dudo que te escuche Los viernes de brunch, ese es su vibe Y pa' la playita con música night Ella es lo que quiere un novio nuevo todos los week-ends Uno que la lleve en bote y otro que no la sele Y que la traten bonito, eh, pero que le den bien rico, eh No le hable de amores viejos, que a ella lo viejo le importa un pito Aye, aye, Indy Caballona, eh, nosotros somos el nuevo dúo DJ, Luis del Lima, oh, oh, oh Los nenes del barrio La Guadalquina